Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os vengo a hablar, a daros mi opinión de un producto y unas herramientas. Son de alta gama y mi opinión no es buena. No es que sea negativa, es mi opinión, es como me han funcionado a mí, eso sí que quiero dejarlo claro, no quiero decir que el producto sea malo en sí, pero a mí no me ha funcionado. Al ser una cosa de alta gama, o sea, el precio es, yo considero, elevado, quería dar mi opinión para que si alguien se lo está pensando en comprarse, pues esas cosas, pues que tenga en cuenta también esta. Yo he visto chicas que hacen vídeos de esos y la verdad que yo lo agradezco porque a lo mejor, yo qué sé, esa chica tiene la piel distinta a la tuya y a ella no le ha ido bien y dices, bueno, pues yo la tengo seca y a ella la tiene grasa o yo la tengo grasa y ella la tiene seca. Y bueno, pues yo considero que no todo hay que decir lo bueno. También ayuda mucho el saber si un producto funciona o si no. y por eso he querido hacer este vídeo. No quiero ofender a ninguna persona ni ninguna marca porque son marcas que sé que son buenas, que hay cosas que a mí sí me gustan, pero hablaré de dos cosas en concreto. ¿De acuerdo? Nada, si no os parece bien que haga este vídeo, me lo ponéis en comentarios y pues ya no lo vuelvo a hacer más, pero consideraba que podía ser interesante. Lo dicho, que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bien, vamos a empezar. El primero del que os quiero hablar es el último que me ha decepcionado mucho. Yo tenía, no sé, había oído muy buenas críticas, había leído anuncios de que era, bueno, lo más de lo más y bueno, os enseño. Es esto. Bueno, no sé si se ve, lo conocéis. Es el Push Up Liner de Benefit, de la gama de estos de Real. Yo no me apaño, no me apaño, no me apaño. Llevo probándolo casi un mes, casi a diario, porque aunque no vaya a salir, ya era como una asignatura. Decir, venga, va, prueba y practica, porque bueno, vale. Ya para empezar, el anuncio que ellos publicitaban era que este delineador era para las más torpes. Yo soy torpe, pero tanto, 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 no sé. Yo no me he apañado con él. He de decir que yo con los delineadores en formato rotulador no me he apañado nunca. Pero este decían que como era un delineador en gel, porque tú lo abres y es que, yo creo que, no sé, no sé si se aprecia, te sale por ahí el gel. Pues, era como si fuera con... Yo ya he empezado a apañarme bien con el pincel biselado y el delineador en gel, con el Chromaline de MAC, el bla, bla, me va muy bien. Pero este mes he estado con este. Y he salido algunas veces con algún... Ojo que dices... De verdad no me mires de cerca, porque me lo he hecho fatal. Es que no, no. Ya para empezar, en la línea de agua no funciona. Entonces, ya tienes que usar dos productos. Porque con el Chromaline de MAC o con cualquier delineador en gel, tú te puedes delinear la línea de agua. Con esto, yo... Es que me la pasaba y era como pasarme nada. Cero. Y arriba... Ojo, aquí, en el... Hoy me lo he hecho. Mira. ¿Ves ahí la precisión que puedes tener? Que no tiene precisión ninguna. No, no, no. Y hoy es de los mejores días que me ha salido, porque me he enmerao. Y de todas maneras, os tengo que decir que yo me lo he repasado, porque me lo tengo que repasar. Me pinto la línea de agua y ya me lo repaso con el... con el Superchoc de amor. No. No sé. Una decepción, porque... A ver, vale 26 euros. Y es una cosa que tiene... No sé los gramos que tendrá esto, pero en poquitos. Yo lo seguiré usando porque... Lo he pagado y... Quiero. Pero... Es que... Mira. Vamos a hacer. A ver. Si puedo... Mira, mira, mira. ¿Ves? Estas borrillas... Las hace. Mira, mira. ¿Viste ahí? Eso, eso... ¿Qué es? Eso. Venga. Y... Que no, que no. Que a mí no me ha gustado nada. No. Os revito. He oído... Y bueno. Claro, yo lo compré... Esto salió hace un mes. Y lo compré por nuevecito. Pero claro, había chicas... Que Benefit se lo había mandado para que lo probaran y dieran su opinión. Y claro, son chicas, pues que... Profesionales o que saben maquillarse. No sé. Y claro, ellas, pues supongo que... Están acostumbradas a darse así... Y en una vez ya lo tienen. Pero a ver, las que no tenemos en mano, que a lo mejor necesitas pasar dos veces o tres el pincet, pues eso, se te hace la borrilla esta. O sea, no sé, a mí no me ha gustado nada, nada, nada. Lo usaré porque lo he comprado y tal, pero tengo que decir que no. Y ya he leído algunas críticas porque yo decía, soy yo la única que yo no veía a nadie que hablara mal de ese producto. Y bueno, yo sigo a Benefit en Instagram y salió una fotografía de esto y había muchas chicas que decían que no era para tanto. Que no era para tanto y por lo caro que era y que no. Que hay muchos mejores y más baratos. Ya os digo, es mi opinión. Entiendo que haya gente que sí que le vaya bien. Pero yo os digo mi opinión para que sepáis que también hay personas a las que no le funciona. Que esto no es... Para mí no es lo que promete ni vale lo que hace. Esta es mi opinión de esto. Y otra cosa que ya hace tiempo que tengo, pero que también quería compartir con vosotros también. En este caso es la 150 y también tengo la 116. Estas dos en particular, tengo otra que es la mofeta, grande, que esta la uso menos y entonces no me funciona tan mal como estas. A ver, os explico para que me entendáis porque más de una dirá, no, pero si es Mac, si no sé. A mí, mi marido hace dos o tres navidades, el pobrecito, se fue al corte inglés buscándome un set de brochas. Y, claro, él no sabía, entonces se presentó en el stand de Mac como, bueno, por casualidad. Y me regaló un set de brochas que eran tres brochas y cuatro pinceles o así, bueno. Y era una mantita. El pobre yo creo que si llega a saber lo que valía no hubiera ido a Mac, subirais a otro sitio. Pero bueno, ya estaba ahí, bueno, y hacía ilusión y bien. Yo cuando me lo regaló, bueno, flipé. Cuando vi Mac, digo, fue lo primero que yo tuve de Mac. Y dije, madre mía, digo, jolín, ese es total, ¿vale? Yo no sabía tampoco, sabía que Mac era buena marca, pero no sabía los precios. Ya había, me regaló algunas brochas que yo ya tenía. Entonces dije, jolín, pues ya que me ha hecho el regalo, pues voy a comprarme las que no tengo, las que quiero y tal. Bueno, total que yo fui y yo me enteré de los precios. Esta brocha, que es la de polvos, vale 50 euros. 50 euros, vale. Desde el primer día que yo la usé, te dejo la cara con pelos. A mí me dio una rabia cada vez, me dio y me da una rabia cada vez que lo que se pierde un pelo de esta brocha, porque, es que señores y señoras, 50 euros esto, no tendría que perder ni un pelo, ni perder la forma. Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. O sea, veis aquí este, este pelo, este pelo que hace ahí, mira. Qué, no sé. Y ya no te digo cuando la lavas, o sea, cuando la lavas aquello se despelucha y empiezan a aparecer pelos que, 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 ¿no? Y con esta, tres cuartos de lo mismo. Esta es la de colorete, digamos, o la de iluminador, o la de contornador, con la que quieras, como lo quieras usar. Pues también, cada vez que la usas, te pierde pelo. Claro, tú haces así, y no, no pierde. Pero te vas en la cara, y pierde. Ahora están limpias, no, no quiero ensuciarlas. Pero, os aseguro que pierde. A ver, yo con los pinceles, que son los de los ojos, no he tenido ningún problema. Tengo el de difuminar, el 217 creo que es. Luego tengo el día de aplicar sombras, que creo que es el 219. Estos dos, yo los uso a diario. Los lavo casi, no a diario, porque, bueno, es para mí. Y normalmente, siempre me difumino con la misma... Cuando me hago looks así, de diario, pues a lo mejor una vez a la semana, con el limpiazocho de MAC. Genial, y después a lo mejor una vez al mes, o cuando me hago uno muy ahumado, muy oscuro, pues los lavo con agua y con jabón de coco, de Johnson's, o el que sea. Estas, también las he dado. Pero cuando las lavo, os digo que me pierden. Pero, tiene mucho pelo, tengo que decirlo, porque mira que me ha perdido, eh. Pero, pero es que además, es que si esto, mira, lo veis, mira ahí, está como así, pelos rotos. No, 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 o sea, yo tengo la de, la de polvos de Mercadona, que es, esta es suave, pero la otra es más suave, porque esta a veces, mmm, no está tan suave, y, y no me, no me ha perdido ninguno. Y vale 6 euros. Eh, no. Y además, no soy la primera que lo dice. A lo mejor he oído chicas que se quejan de las, de los pinceles de ojos. A mí, no me han fallado. Pero a mí, las brochas estas, en concreto estas dos, o sea, cero patatero. Me pongo, cada vez que me maquillo, y me veo un pelo, uno, dos o tres. Digo, pero por favor. O sea, no. No, 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 no volvería, y no recomiendo comprar brochas de Mac. No la recomiendo, porque es, para mí, considero es tirar el dinero, porque tendrían que funcionarla más de bien, y no, no es así. Entonces, son decepciones que te llevas, que bueno, supongo que, que a lo mejor te llevas algunas con productos mucho más baratos, pero bueno, siempre piensas que como son baratos, pues, tienen, tienen un pase, pero, con cosas que, que te cuestan un dinero, y que además son buenas marcas, que tú confías en esas marcas, y dices, bueno, pues, como tienen la trayectoria que tienen, tienen productos que a ti, si te van bien, no, no me parece que, que sea, correcto, no sé, por eso he querido hacer el vídeo, como diciendo eso, decepciones, esas cosas que te llevas, con cosas que tú has puesto, ilusión, o que, bueno, que son cosas que tú querías, y luego al final no son como tú querías. Este ha sido mi vídeo de decepciones, espero no lo hacen ninguno más, y que nada me decepcione, pero bueno, alguna cosa habrá, eso es ley de, ley de vida, y, pero bueno, también me apetecía, como os he comentado antes, daros mi opinión en ese sentido, espero que no haya molestado a nadie, que, que es mi opinión, que habrá gente que a lo mejor le haya salido bien, o que se, o que le funcione bien el producto, la herramienta, pero a mí, no, entonces quería compartir con vosotros esta opinión. Nada, que nos vemos prontito, en el siguiente vídeo, que muchas gracias por verme, como siempre, y, nada, mucha fuerza, y para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!